Hola, mi nombre es Joan Baez, ingeniero de Mixing Mastering. Bienvenido a Mixing Mastering Latina, que vamos a ver una sesión del grupo urbano, yo, Mirtani, Fichu y su texto. Let's go. Bueno, sí, básicamente lo que proceso en mi arena de mastering es un limitador, un ecualizador, compresor, a veces, en sesiones aplico hasta dos o tres compresors, para lograr un nivel de RMS bastante estándar, a lo que se pide, que puede ser a menos seis en el caso del trap, lo podemos llevar hasta menos cinco, pero no se aplica si no tienes un concepto de dos limitadores, o hasta tres limitadores, en el caso de esta sesión de John y Dani, sinceramente lo que utilicen fue el ecualizador 601 de Yamaha, enfatizando lo graves para lograr ese nivel que lleva el género del trap, compresor de tubo, para darle un poco más de cuerpo, independencia del concepto de género, y este brickwork limiter, que es fundamental en mi cadena, también, en otras sesiones, es estar explicando como utilizo la suite de mastering de nuestro querido DAO, WayLab, que es un DAO enfocado para todo lo que es el proceso de editing y mastering de sonido y audio profesional. Realmente lo que utilizo en mi cadena de plugins, en mi cadena de mastering, es estos tres procesos de independencia también del síndrome musical, en el caso de esta sesión, utilicé el ecualizador 601 de Yamaha, con emulación análoga digital, reforzando siempre 1.8 dB en la frecuencia grave, después aplico el brickwork limiter, para hacer el proceso de limitación, el compresor de tubo, para darle un poco más de sincronización en el concepto, aplicando siempre bastante relics y un poco de ataque en el caso de este tipo de género. Acá, como pueden ver, todo el sistema de Spectrum que utilizo en mi cadena de WayLab y la medición de Beep, para saber más o menos el nivel frecuencial que estoy trabajando. Básicamente, con este proceso, hemos logrado que la canción tenga los cánones y el estándar a nivel internacional, sonando con un sonido profundo al concepto de lo que funciona la música en el caso de Trapa, en los Estados Unidos y en el caso de estos artistas que son latinos.